Gustavo Bolívar presenta alternativas para la Asamblea Constituyente tras su gerencia de Petro. La primera opción sería que en las elecciones de 2026 el pueblo progresista enige una cantidad significativa de senadores y representantes. Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, ha propuesto dos rutas concretas para llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Esta sugerencia surge como respuesta al llamado que hizo el presidente Gustavo Petro, quien el pasado viernes en Cali abogó por esta medida como un medio para implementar las reformas que enfrentan varios obstáculos en el Congreso de la República. Bolívar manifestó en la red social X que para erradicar la corrupción en la justicia y en los entes de control, así como para superar el chantaje al que el Congreso somete las reformas necesarias. Para los sectores más vulnerables hay dos opciones claras. La primera opción sería que en las elecciones de 2026 el pueblo progresista elige una cantidad significativa de senadores y representantes, específicamente 55 senadores y 86 representantes. Esta cifra le permitiría tener una mayoría absoluta en ambas cámaras para comenzar a implementar los cambios que busca el petrismo. La segunda alternativa sugerida por Bolívar consiste en que el candidato o candidato al Pacto Histórico en las elecciones de 2026 incluya la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en su plataforma de campaña. En caso de ser electo, recibiría un mandato directo del pueblo para llevar a cabo dicha medida. Los directores del Departamento Nacional de Planeación advierte que sin mayorías en el Congreso y sin un mandato popular contundente, la actual oligarquía corrupta amangualada con un sector de la prensa y amparada en la impunidad comprada con votos y negocios jamás permitirá un cambio. En respuesta a las propuestas de Gustavo Bolívar sobre la Asamblea Nacional Constituyente, la concejal de Bogotá por el Centro Democrático Diana Diago expresó su preocupación insinuando que estas declaraciones podrían ser una clara participación en política por parte de Bolívar. Diago señaló que Bolívar en su calidad de director del Departamento Nacional de Planeación y con influencia sobre un presupuesto de 10 millones de pesos debería abstenerse y hacer comentarios que puedan poner en duda la imparcialidad con la que se gestionan los recursos públicos. Asimismo, la aconsejada instó a Bolívar evitar cualquier tipo de participación política que pudiera comprometer la integridad de la institución que representa, advirtiendo sobre el peligro de ponerla al servicio de intereses políticos particulares.